Muy buenos días a todos, otro vídeo más y en el día de hoy vamos a trasplantar una callecarpa japónica. Se trata de un ejemplar tamaño chukin, vale, mediré aproximadamente unos 35 centímetros y proviene de una importación de Japón. El que no conozca la especie, la callecarpa japónica es un arbusto originario del sudeste asiático que se caracteriza por su loca fructificación. Forma una especie de bolitas de tamaño de un guisante que al madurar se vuelve de color morado intenso. Si tenéis curiosidad simplemente poned en google callecarpa japónica y fliparéis, aunque bueno, seguramente la mayoría conozcáis ya la especie. En fin, como veis el proceso de trasplante no tiene ningún misterio. Sacamos el árbol de la maceta, quitamos todo el sustrato con nuestra kumada, rastrillo o como lo queráis llamar y poco a poco vamos descubriendo el nevarí. Este árbol lo he cultivado en Akadama Ikirio y aunque soy bastante hater de la kiruzuna, el resultado que me ha dado este año ha sido buenísimo. El cepellón, como veis, está lleno de raíces finas y el color es muy sano. Está lleno de raícitas blancas que básicamente lo que nos da a entender es que el cultivo ha ido bien y que este sustrato le ha funcionado perfectamente. Además, durante todo el año estuvo dándome un crecimiento muy loco, tirando varas muy largas y formando chupones por toda la base del tronco. Realmente, por lo que yo he leído en internet, no tiene predilección por ningún tipo de pH. De tal forma que si no tenéis kiruzuna o kanuma incluso, podéis usar un sustrato que no sea ácido, como por ejemplo volcánica, pómice, grava de río, lo que sea. Bueno, poco a poco vamos desenterrando todo el nebari. Incluso aquí, si no queréis liarla y no queréis cargar las raícitas finas, lo que podéis hacer es coger un palillo, como lo que comen los asiáticos, y simplemente ir eliminando el sustrato poco a poco para no dañar las raíces. Bueno, una vez terminado ya de desenterrar el nebari y eliminar todo el sustrato, me pongo a cortar las raíces que sobran para meterlo en su nueva maceta. Como veis, estoy usando unas tijeras pequeñitas de cortar alambre y básicamente es que no encontraba mis tijeras para cortar las raíces. Ya veis que soy una persona bastante caótica y, bueno, tampoco tenía tiempo de ponerme a buscar las tijeras y cogí lo primero que tenía. Como veis, como he dicho antes, las raíces, la mayoría son raíces blancas y muy finas, síntoma de que el sustrato que he usado le ha sentado fenomenal. Fijaros el pepino de nebari que tiene en el grosor, es una locura. Y bueno, aquí veis, no me cabe el árbol en la maceta, así que nada, cortar más. Realmente, como la mayoría de raíces son finas, tampoco pasa nada si me pongo a cortar a lo loco. Además, ya hace dos años, cuando lo trasplanté, corté muchísimo más, os lo aseguro, y el árbol brotó perfectamente, incluso floreció y fructificó. Lo que pasa es que luego tuve un problemita con el riego y me secó todos los frutos. Pero, en fin, que es una especie que perfectamente se puede cortar el 40, 50, 60% de las raíces que no pasa nada, vuelve a brotar bien. Y bueno, ya sé que lo he dicho 20 veces, pero fijaros en la cantidad de raíces finas, es que a mí me alucina, la verdad. Y bueno, esto básicamente se debe al buen cultivo, y sobre todo también al clima valenciano, que propicia este tipo de crecimientos tan bestias. Aquí me pongo a darle vueltas al árbol, pensando en el ángulo plantado, y por fin entrar dentro de la maceta, ya que de lo contrario hubiera hecho bastante el ridículo. Bueno, aquí simplemente habría que anclar el árbol con los alandes de sujeción, pero se me olvidó grabar esa parte y paso directamente a mostraros cómo palilleo el sustrato. Simplemente palilleamos, ya sabéis, para evitar huecos de aire entre las raíces. Y por si os lo preguntáis, sí, llevo un jersey de vestir con un pantalón de chándal. Ya veis que además de bonsallista soy un cazador de tendencias. En la espalda del árbol se ven todos los defectos de este bonsall, ¿vale? Un tocón que tiene la base del tronco y una herida bastante grande que dudo que cicatrice arriba del todo. Y pues ya estaría. Por último os enseño un vídeo del árbol desde todos los ángulos y poco más. Espero que paséis un buen domingo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.